Lágrimas de cocodrilo me dicen. Lágrimas de cocodrilo. Solo porque lloro. Y porque soy cocodrilo. Seguro que si fuera rinoceronte, no me decían utopía. Por mucho que fuera. Pero que fuera, que fuera o que dentro, hombre. Fuera o dentro. Dentro cámara, pero no. Lágrimas de cocodrilo otra vez, no. La película se llamaba Lágrimas de cocodrilo. Habían contratado a un cocodrilo. El cocodrilo lloraba. Porque yo, porque yo, porque sé, porque sé. Pero yo no quise ya, yo tampoco quiero. Las cosas no siempre son como quieres, cocodrilo. Pero yo creo que tengo algo de... Sí, tú crees, pero yo sé. ¿Entiendes? Tú crees, yo sé. Y te sé decir una cosa, que es... Lágrimas de cocodrilo. Espérate, que estamos grabando aquí una escena de la película. Que vas a salir tú de primero, hombre. Vas a salir tú ahí llorando como gilipollas. Que sí, que yo soy muy macho y nunca lloro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, pase, pase. Además soy muy caballeroso. Caballeroso. Caballerento, como se diga. Porque dejo pasar a la gente. Y luego la doy una patada en el culo por detrás. Porque si das por delante, igual te pueden atizar. Pero si das por detrás y ya caen por las escaleras. Y ya quedas libre de pecado, libre de culpa, libre de cualquier represalia. Porque quien no te reprime está de algún modo justificando tus actos. Y diciendo, haces muy bien, chaval. Por eso no te doy una patada en el culo. Y mejor darla tú antes. No vaya a ser que alguien te reprima y te diga. Oye, me gusta tu culo, te voy a dar una patada. Oye, por favor, por favor. A ti te... Tú le das patadas a la comida cuando te gusta. Pues sí, soy así. Pero hostia, vaya peña. Bueno, vaya peña no. Eres tú así. No, yo habito a mis colegas. Hostia, vaya peña, tío. Vaya peña. Y todos sus colegas. Cojan la comida y la prueba. Me gusta patada. No, no, le damos patada al plato después al acabar. Ah, bueno, bueno. También cualquiera. Sí, también cualquiera. Pero tú, bueno, yo la verdad es que no... Ves, ves, ves de qué vas. Tanto yo también, yo también, yo también. Tu puta madre, chaval. O sea, mi puta madre. Sí, sí, tu puta madre. Cualquiera, cualquiera de los platos. Cualquiera de los platos. Hombre, dale, hombre, dale. Dale, entra al club. Hombre, dale. Ahí el plato. Plato, hombre. Eh, eh, he hecho los cojones y medio. Esos cojones y medio que tienes, chaval. Rompe el plato, como Dios dice. Dios dice, rompe el plato. Y cuando tú lo rompes, Dios ya no lo dice. Por eso no lo dice nunca. Porque todo el mundo ha roto un plato. ¿Quién diga que no? Que tiene la primera piedra. Todos diciendo que no. Yo me refería a que estuviera libre de culpa, ¿no? Que dijeras que no. Pero decir no es muy fácil. Pero librarse de la culpa. Yo, pues, que no creo en la culpa. Entonces, no, no, no me libro de ella. Pues, entonces, estás condenado. Condenado para toda tu vida. Pero eso, bueno, la vida dura poco. Pues, pues, para la eternidad. Pero la eternidad que me da, si voy a estar muerto. Pues, no sé. ¿Quieres que te regale algo? Dame, dame, dame todo lo que quieras. Toma mi reloj. Toma mi otro reloj. No, si yo no tengo reloj. O sea, no quiero reloj. A mí el tiempo, por mí el tiempo no pasa. ¿Sabes? Yo nací así, ya.